Hola, muy buena gente, bienvenidos otra vez a mi canal, ya saben yo soy DonPapa y aprovechando la nueva placa de vídeo que tengo actualmente vamos a estar jugando algo un poco mejor que estas bosta que estaba jugando últimamente y les traigo este juegazo The Managing of Ethan Carter, un juego de misterio donde resolvés asesinatos con un poder psíquico así medio loco y flasheo, que está bastante bueno, el juego tiene unos gráficos pero de la puta madre, vamos a, no por qué puse continuar, yo soy un pajero, lo estaba probando nada más para ver qué onda, pero me parece que no grabó nada esto, o si. Bueno estamos acá de vuelta vamos a comenzar una nueva partida, ya que mandé ese pequeño error, pues cuenta unas cosas al principio que son bastante interesantes y vamos a ver qué pasa acá, ya era hora que juegue algo decente en mi canal, la verdad puras bostas estaba subiendo últimamente, este juego es una experiencia narrativa donde todo queda en tus manos, en mis manos. Ethan Carter, no sabía, pero él sabía quién era yo. Cuando la policía no te ayudan y los precios no te creen, te llamas a Paul Prospero, te llamas a mí. Si eres un niño como Ethan, estás bien, plenty do. La letra de Ethan comenzó como cualquier otro fan mail, pero pronto, hay menciones de cosas que ningún niño niño debería saber. Hay lugares que existen que muy pocas personas pueden ver. Ethan podría dibujar una mapa. No había entrado Red Creek Valley todavía, pero ya podía sentirse la oscuridad que se acercie para mí. El encuentro que Ethan Carter no iba a ser tan fácil como knocking en su puerta. Estaba demasiado tarde para eso. Para encontrar Ethan, tenía que descubrir lo que este lugar estaba tratando de escoger de mí. Bien, somos Paul Prospero y Ethan Carter se quedó muerto, y hay que saber cómo murió, o cómo mataron, o dónde Katsu está. Pero miren, miren qué gráfico, por dios, es increíble. Esto no es bueno, es absurdamente, miren lo que es esto, miren lo que es esto. Ah bueno, con el clic derecho hacemos zoom. Ok. Es increíble, es muy buen juego. Aparte estos juegos así de, qué es esto. Esto me llama, apa, epa. Empecemos con los, con los sustos que no me gustan. Percibir, clic izquierdo. Ok. ¿Qué son, calaveras? Bueno, si hay calaveras, no sé, yo me voy a la mierda si hay calaveras, no me gusta. Es como un presagio de muerte, así que, no sé, hay unas vías acá, así que, calculo que tendré que seguir las vías, no lo jugué nunca, así que solamente vi una review del juego y dije, no, este juego hay que jugar. Vamos, shift, corremos, clic derecho, hacemos zoom. Vamos a ver, vamos a ver la puesta del sol. Vamos acá. Pero miren lo que es esto, es increíble. Mirá, ahí no había ahí. Es increíble. Es increíble este juego. El sonido, los gráficos, no, no, esto. Una cosa de loco. Me quedaría acá, así. Me quedaría acá, así, como si estuviera, no sé, fumándome un pucho acá. Mirando y pensando en la vida. ¿Qué opinas, Fox Bunny? Bueno, me parece una cosa muy copada. Ok, vamos a seguir con el gameplay, porque quiero, quiero ver de qué va este juego y pasármelo. Quiero pasarme un juego, hace mucho no paso uno. Estoy jugando puras mierdas online, que no tienen ningún tipo de fin, ni nada. Me parece bastante tranquilo. Bastante hecho mierda. Es muy tranquilo. Y ni nada es realmente normal. Ethan me acercó sobre eso. Me acercó de no ser mentira por lo que vi aquí. Ok. No necesitaba preocuparse. He trabajado docentes de casos, cientos. Será fácil, decías, ¿no? Es que te dan ganas de jugar esto con, no sé, en Oculus Rift. Vamos a ver todas las cosas así. Oh, Dios mío. Miren, miren eso. Dios. ¿Qué hay allá? ¿Un puente? Bueno, vamos a meterle pata a esto. Si no, al público. Ah, no salta. ¿Por qué no salta, loco? Yo quiero saltar. Porque es un juego de aventuras, pelotudo. No saltan en los juegos de aventuras. Digo, aventura gráfica, eso. No saltan en las aventuras gráficas. Salame. Dios mío, Dios mío. Dios mío, qué cosa que me estaba perdiendo en la vida. El mundo era HD y no lo sabía. Ok. ¿Qué es esto? Yo fui de una ahí porque vi sangre, así que. Le dais a inspeccionar, entrar. Ok. Inspeccionar era con el clic izquierdo. Sangre. Animal. Humano. Alien. Accidente. Asesinato. Suicidio. Sigüeñal. Marcas recientes, usado recientemente igual. Son marcas recientes que usado recientemente. Uy, qué flashero esto. Yiii, manivela. 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 Que hay que hacer. Ah, se van juntando. Espera, espera, espera. Acá. Ahí va. Manivela. Ok. Está lindo el juego, está lindo. Me gustan los gráficos. Me gusta la mecánica, que tengo que buscar eso. Ok. Está en el río. Justo por allá, ¿no? Justo por ahí está. Bueno. Vamos a ir directamente acá. Entrar. No sé si conviene entrar. No. ¿Por qué vamos a hacer acá? Vamos a jugar el Train Simulator. Ok. WS. No hace una bomba, seguramente. Bueno, porque le falta la manivela para poder arrancarlo, obviamente. ¿No? Algo... simple. Bien. Vamos a apurarnos rápido, a buscar la manivela. Para poder arrancar la maquinola esta. Y vemos qué onda. Mira que se está. Le agarra unos bajones de FPS. Claro, yo lo puse todo al mango, porque dije, no, yo quiero de todo. Quiero de todo re zarpado. Che, esto quedó. ¿Qué es esto? Sangre. Espera. Inspeccionar. Restos del cuerpo. ¿Qué carajo es eso? Rastros de sangre. Víctima. Arrastrado, arrastrándose. Piernas cortadas. Uy, la puta que te parió. Ah, mirá, ahí están las... Uy, mirá, están los zapatos ahí. Uy, Dios mío. ¿Qué carajo pasó acá? Estaba borracho ese y lo piso el tren. Claro, esta gente de... del TVA no... Under construction. Ok. En construcción, listo. ¿Y esto qué es? Ah, la mierda, que este es el cuerpo del tipo. Me está jodiendo. Uuuu. Pero este chabón está acá hace como... Un año. Sangre en las piernas. Sangre de... Sangre de... Sangre del cuerpo. Cranio fracturado. Causa de la muerte. Pérdida de sangre. Trauma cráneo cefálico. Y de alguna manera será muerto el champion. Así que... Bueno. Este supuestamente es el poder en el cual podríamos llegar a ver todo lo que pasó, ¿no? Pero no nos dice nada. Aún no. No. Ok. No sé. No sé qué es el tutorial, pero no... Acaso una... Bueno. Sí, ya sé que no puedo hacer nada. Bueno. Listo. Vamos a seguir revisando por dónde está la manibola esa. La manibola. La manibola. La manibola. La manibola. La manibola. En teoría estaba mirando para allá. Así que tiene que estar por... Por un lado acá abajo. Por acá abajo. Por acá abajo. Por acá abajo. ¿Dónde estás manibela? Manibela. Estaba por acá. Acá está. Acá está. Acá está. Inspeccionar. OSA. Bien. Vamos a hacerle zoom. Y está llena, pero llena de sangre. O sea, le dieron con esto una cabeza al flaco, me imagino. Ya tenemos esto. Me imagino que lo más obvio sería ir directamente a la maquinola esa. Y engancharle la manibela y hacer que se mueva el cosito ese. Todo muy... Muy obvio, ¿no? Y con muchas especificaciones. Tocar. Ok. Otra vez lo mismo, ¿no? Si. Aquí lo voy a tocar si no pasa nada. Bien. Nunca jugué a este juego. No tengo nada más utilidad de que carajo. Va. ¿Qué es esto? Uy, flexionar. A ver. Encontramos algo. Cuerdas. Lasos cortados, lasos cortados. Sin atar, atado. No hay sangre. Ok. Cuerda. Claro, si al flaco lo pisaron allá, o lo hicieron mierda allá. ¿Por qué lo pensaban atar acá, no? Bueno. Eso es lo bueno de este juego. Que vas resolviendo el asesinato. Está muy bueno, ¿eh? Me va gustando, me va gustando. A ver. Vamos a meterle la manivela. En la maquinola. Arreglar. Ok. Toca. Ah. Que piola. Vamos a jugar el Train Simulator ahora, entonces. Y... con esto... ¿A dónde vamos? Oh. Oh, mira que bueno. Ja. Y desactivar, ¿qué hago? No, no, espera. Que toque. Oh. Oh. No, que pelotudo. ¿No me puedo activar de vuelta? No, salame. Ja, ja. Lo apague. Vamos a dar de vuelta, manija. No sé para que tengo que llevarlo para allá, pero me imagino que si... Dale, entras. Me imagino que se está para poner la manivela esa para llevarlo a un lado, ¿no? Vamos a pisar de vuelta a los restos del pobre cadáver. No sé, yo lo llevo hasta el final, a ver qué pasa. Tiene que haber más pistas. Ok. Acá ya es lo último que podemos llevar esto. Había sangre acá. Ah, esa sangre se la investigó. Ok. No, eso no. ¿Qué carajo hay acá? O hay un bosque, pero... No quiero dar vueltas en el bosque, no. Debe estar todo metido por acá, esto. No, 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 no. Uh, inspeccionar. Ok. Bien, joya. Terrón, piedra, 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 piedra. Tierra fresca. Piedra, 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 piedra. ¿Dónde está la piedra? Ah, gracias. Ah, perfecto, al lado del tronquete este. Vamos, vamos, vamos. Acá hay otro inspeccionar. Que no sé qué es. Hierba seca, hierba seca. No hay sol. Ok. Forma rectangular. Vagón del puente. ¿Vagón del puente? Vagón, 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 vagón. Vagón. Ahí está. ¿Y qué tengo que investigar de vagón? ¿Qué hay? ¿Algo adentro? No tengo nada más puta idea. Bueno, entendí que es el vagón, pero... Ah. Ah, permise entrar. Pará, 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 pará. Si yo dibujé la piedra estaba acá nomás. Yo he visto un tronco por acá. Un tronco. Ahí está. Este tronco es. Este tronco. Infeccionar piedra. Oh, la piedra. Uh, tiene sangre también. Todo tiene sangre acá, es increíble. Todo tiene sangre. Y me imagino que la piedra tengo que meterla en el cosito este de acá, ¿no? Estoy hecho, estoy con todas las luces, eh. Y, ¿qué hago con esto? Ok. Bien, ya tengo la piedra puesta ahí. A ver, acá hay otra cosa para inspeccionar. Esto. Combustible, diesel, gasolina. Soltado. Con prisa, a propósito. Frasco. No veo ni un puto frasco acá. Pero no entiendo, ¿lo querían quemar al chabón? ¿lo querían cortar en pedazos? No entiendo nada más. A ver si algo me dice ahora el cuerpo este, si me dice algo más. No. Ah, sí, 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 sí. Pará, 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 que ya me dice algo más. Bueno, me lo muestra. Un poquito más ahora. Es lo mismo, ¿no, ahora? No sé, sí, es lo mismo. No tengo ni idea, no... A ver. ¿Qué tendré que hacer? ¿Y si el vagón tiene que estar ahí? A ver. Capaz el vagón tiene que estar arriba del cosito. Claro, dice como el vagón como decía la manivela. Acá. Acá. Ah, ahí está, ahí está. El vagón. No, yo sé que el vagón está ahí, maestro. Lo tengo enfrente. ¿Qué querés que vea del vagón? No entiendo. ¿Algo en el vagón que me esté faltando? Vea los gráficos, vea los gráficos que tiene esta mierra, es increíble. Igual me tira unos bajones de FPS porque lo puse todo al manco igual. Con el programa de la cámara, con el programa que está grabando el juego. Con todo, obviamente, el juego te va a decir, la máquina te va a decir loco, me va a contar un toque. Tampoco querés una placa de la puta madre, ojo. A ver. Ah, escuché, escuché, escuché un ruido, escuché un ruido como de que dice algo bien, me parece. ¿No? El cosito del vagón desapareció. Caminada, caminada. Vamos a tocar el cuerpo. A ver si nos dice algo más ahora. Sí, 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 sí. Sí, muy bien, muy bien. Es increíble. Es increíble. Estos juegos así que tienen tramas de película, me encantan. He jugado mucho así de este estilo, pero nunca grabé ninguno. Así que, primera vez que van a ver mis reacciones ante cosas que parecen increíbles. Qué explicativo que sos, Don Papa, sos un pelotudo. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Uh, mirá, mirá, mirá el bochete. ¿Me puedo agachar? Ah, sí. Ah, sí, se agacha. Loco. Qué cara de hijo de puta que tenés. No veo cómo lo mira, eh. Pobre tipo, lo hicieron mierda. Qué caiga. Uh, qué onda, qué onda, boludo. Qué pasó acá, qué pasó acá. Papá, papá. Te han matado. Eh, yo no fui. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Esta tuerca que ves acá, esta manivela, no hice nada yo, eh. Yo soy inocente. Hijo, venga mi muerte. Qué manera de flashear la que tengo, boludo. A ver qué pasó acá. Qué está haciendo este, a ver. A ver, el tipo está... Este es el que me lo mataron, obviamente, sí. Esto qué es, ¿no? Nooo, que estaba el pendejo atado. Pará, que estaba el pibe atado. Pero igual, flaco, si lo atás ahí, es como que le pasa el tren por encima, porque no le hace nada. Porque el tren, aunque no, el tren desapareció, no sé dónde está. Debe estar por allá. Claro, si vos lo estás así, el tren le pasa por arriba, porque no le cortan ni las manos, ni las piernas, nada. Es como que... Ni fu ni fa. Eh, cara, el viejo choto. A ver, esto qué onda. Esta es la gasolina, ¿no? No, que... Uh, qué arajo. Este es el tipo que está muerto. Este es el viejo choto. Que... Que tiene una piedra en la mano, mirá. Pero pará, sí. Uh, no entiendo la goma ya, no. Ayer hay otra cosa, pará. Uh, que está re contra interesante esto, eh. Cronología, marcar. Ah, mirá. Este es el primero, está bien. Ah, uh, pará, 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 no. No, no, el viejo tiene que agarrar la piedra. Claro, tengo que ir ordenando todas las cosas que están acá. Todas las escenas de los fantasmas esos, para poder... Resolver el caso de cómo fue realmente. Bien, el viejo agarra la piedra. Eso no sé qué carajo tiene que ver la cosa ahí, pero bueno. Imagino que tiene que ser el segundo, porque... Está al lado del tipo este... Con la piedra en la mano. Dos, ok. Este no creo que sea, porque ya está muerto el chabón, así que... No. Está con la piedra en la mano. No puede aparecer de acá a allá. A ver. Yo voy a calcular que este es el tercero. Como que viene acá el flaco. Uy, no entiendo una mierda ya, bueno. Este, el cuarto. Y ahí ya lo... Ah, la puta madre, pará. Si el flaco ya... En el tercero está rescatando al pibo. Está atando al pibe. Acá de repente, viene y se echa la culpa de que... Gato o algo, no sé. Y acá ya lo matan. Y acá ya muere. Va, ya lo matan acá. Bueno. Visualizar, a ver. Visualizar con el espacio, ok. Vamos a hacer un saludo bien. Ahí, el viejito agarra la piedra, no? Si. Esta piedrita va a la cabeza. ¿Quién es Gail? Travis, dime dónde está Ethan. No, le pifié. ¿Le pifié? Si, le pifié. Upa. Esta no es. Ah, carajo. Ya está bien. Ese 5 y 6 está bien. No, no hay otra opción porque no... Esperá, el 2. El 2 es el que no va entonces. Metemos el 3 y quedaría el 2 de aquel. A ver. Vamos de vuelta. El viejo agarra la piedrita. Dice lo mismo. Gail ojalá tiene una forma. Otra forma, otra forma. A ver si le pegamos. 2. Escúchame. Si. Podemos destruirlo. Sé cómo. No puedes destruirlo, Ethan. No puedes destruir el tiempo. Y eso es lo que es. Que... 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 No entiendo. ¿Qué pasó? Travis. Dime dónde está Ethan. Ahora. Digo al sleeper lo que quiere. Lo que todos nosotros queremos. Mira, viejo. Tienes que ir a casa. ¡Uhhh! El pendejo se desata. ¿Por qué lo habían atado? No entiendo. No! No no ni... No no ni... No. No... No vayas... A la mierda. Ethan... Ah, Ethan es el pendejo Ah Uh, pero ahí querés hacer los ojos y lo estás cerrando a golpes, hijo de puta Bueno, resolvimos el primer caso Increíble el juego, eh, increíble Muy bueno Los gráficos ni hablar, eh Zarpado del juego, muy bueno, muy bueno ¿Y qué? Ahí va el alma al espacio exterior Ah, ¿ya está? Ah, pensé que seguía la cinemática, yo me quedé recordado Ay, mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es? Espera, espera, espera Ahí sigue algo, sigue algo, ya Vamos a perseguir el alma Está muy bueno ¡Ethan! ¡Ethan! ¡Estoy enfermo también! ¡Puedo sentir el dormir en mi cabeza! ¿Qué es el dormiente? ¡Ethan! 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 Estaba re loco No Bueno gente, vamos a dejarlo por acá hasta ahora Ya me parece un capítulo bastante introductorio y largo Lo voy a dejar con la vista La música La música me va a acordar mucho de La música me va a acordar mucho de lo que el juego este Ah, ¿cómo se llama? El L.A. Noir El juego de investigación policial Gente, ya saben, si les gusta el video y si quieren continuar la serie Aunque les voy a seguir continuando porque me parece un juego muy bueno para el canal Dejen sus comentarios abajo, un like y suscribanse al canal Y nos estamos viendo en el próximo capítulo con más asesinatos en el juego The Vanishing of Feet and Carta Nos vemos gente, chau chau